Bueno, se llegó la hora chicos, estoy muy emocionada de estar aquí en el Foodie Fest Sabores de Asia Así que nada, acompáñenme a degustar esos platillos deliciosos que voy a probar Estoy haciendo un recorrido y me encuentro en Bakery 888 Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú cómo andas? Miguel mira, se me antoja algo dulce, algo dulce y yo quiero que me recomiendes algo súper rico para probar Bueno, te puedo recomendar el BAU de Oreo, que es de chocolate Miren a quien tengo por aquí nada más y nada menos que a nuestra compañera Lili, que está con todo su arte por acá Hola Vero, muchísimas gracias, súper bien, he vendido bastante, la gente le ha encantado Mi diseño de los tickets, los suéteres, y como las ferias de comida asiáticas tienen mucho que ver con mis productos Como pueden ver, son colecciones de tickets, como siumay, patitas de gallina, han pao Aquí me encuentro con Andrea, que es una foodie lover apasionada y nos va a contar su experiencia Andrea, ¿qué te ha parecido foodie fest? Y hasta el momento, ¿qué fue la comida que más te gustó? Me encanta, hay mucha variedad, pueden encontrar comida vietnamita, china, coreana, comida peruana Y la comida peruana está 10 de 10, se las recomiendo A las personas que pudieron asistir como yo, espero que les haya encantado la comida, los shows, todos los espectáculos Y esperamos que se repita otra versión de foodie fest sabores de Asia Y que puedan asistir las personas que no pudieron hacerlo este año Hasta luego